Siguiendo la tradición de los X-Men, justo cuando piensas que los mutantes van a poder relajarse ¡BOOM! Son atacados por elementos sobrenaturales Sí, esto es algo que ocurre muy a menudo en los cómics Mirenos una vez más al auto de la Ruta del Vídeo, saludos a Jorge El tercer capítulo de X-Men 97 Se atreve a adaptar la historia Inferno, una historia que no es para nada la favorita de Chris Claremont Ya que coloca a Cyclops en una posición bien difícil Muchos consideran que la caída del personaje es Cyclops Y cuando me refiero a la caída, me refiero a la combinación de dos cosas Ser opacado por Wolverine en los cómics y en las películas Convertirse en el mutante que es incluso capaz de disparar a la Capitán América y al Profesor X Toda esa caída viene desde esta historia Inferno Se demuestra el talento de los escritores Y la misión que tienen de crear mejor metodología de X-Men en esta serie animada Una segunda Jean aparece Es un clon La pregunta que siempre va a quedar al final de este episodio es ¿Cuál de las dos es la verdadera Jean? ¿Cuál de las dos fue la que se convirtió en el Fénix? Si pensabas que Roberto de Acosta se había ido al final del primer episodio Resulta que ¡BOOM! Él sigue aquí Y tiene una muy buena relación con Jubilee Morph es amigo o más que amigo de Wolverine O está interesado en Wolverine ¿Qué piensa Gambit de la relación que hay entre Rogue y Magneto? ¿O qué tal si esta relación ya venía de hace tiempo y ahora Gambit la está descubriendo? La Goblin Queen en su crisis de identidad termina torturando a los X-Men Me recordó mucho a ese capítulo del cómic en el que Kitty Pryde se queda sola en la casa Y tiene que lidiar con los demonios en Garay Uno de mis villanos favoritos de X-Men Mr. Sinister dando su aparición Los productores juegan bastante con lo que es el flow vampiresco de Mr. Sinister Literalmente vive una casa sacada de una película de Frankenstein Me encantó eso Y obviamente los eventos que lo llevan a establecer lo que sería Cable Esta versión no es Rachel Summers porque Rachel no existe Esta vez es Bishop el que se va a tener que llevar al bebé Nathan Para que le curen el virus tecno-orgánico No sabemos por qué Bishop está todavía aquí en el tiempo presente La última vez que lo vimos en la serie original estaba en el eje del tiempo Donde también estaba Immortus No sabemos qué pasó con Char, la hermana de Bishop Claro que entra en conflicto con el futuro de Cable Es curioso porque en la saga de Fugitivos del Tiempo Vimos las tres líneas del tiempo en esa saga de la serie animada El tiempo presente, el futuro de Bishop y el futuro de Cable Y tanto a Bishop y Cable enfrentándose como rivales Otro detalle, el centinela demonio me encantó Me encantó como se ve, debe estar Hot Toys anotando Le damos seguimiento a la trama de Storm El pie a la adaptación de la historia Life Dead En donde ella pasa un tiempo con Force En los cómics está detallado que el arma que se utilizó Para quitarle los poderes atormentas fue creada por Force Según la lista de episodios se va a llamar también Motendo Que obviamente es una referencia a Nintendo Y al personaje Mojo El highlight fue Cyclops sobrecargando a Bishop Para lanzar un super rayo destruye demonios Me encantó La batalla del plan astral entre Jean Grey y Madeleine Prior Que cuando Jean y Madeleine están definiendo cuál es el verdadero pasado Hay varias tomas de varias portadas de distintos momentos de X-Men Todo el mundo está diciendo que Marvel Studios necesitaba esta serie como un empujón Yo en lo personal pienso que no La compañía que necesitaba esta serie de X-Men como un empujón Marvel Animation What if es débil en comparación a X-Men 97 Y no lo digo por la nostalgia Realmente se nota que hay mejor escritura Y hay más rienda suelta Y eso es lo que me encanta Muchas gracias por acompañar este review de La Ruta del Geek Nos vemos en la próxima review de X-Men